Bueno, desafortunadamente es lo que estamos enfrentando en todo el país. Es más, ya las estadísticas que llevamos, vemos que es casi igual el consumo de alcohol y marihuana, lo cual nos preocupa muchísimo. ¿Habrá algún estimado del número de personas en nuestro país que actualmente consumen drogas? Bueno, sí lo hay, pero la verdad dan diferentes cifras. Yo me doy cuenta de que por un lado con adicta una cifra, nosotros lo que podemos decirle a ciencia cierta es que está bajando la edad de consumo a 10 años en la mayor parte de nuestro país y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de prevención cada vez entre niños más pequeños y sí alertarnos el riesgo, porque como se ha hablado tanto de que hay que legalizar la marihuana, que no hace daño, que hace más en el tabaco, el alcohol, se ha perdido la percepción del riesgo. Gracias. 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 Gracias.